Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otro, y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño, que condicionara su razón de ser Libre como el viento, era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer Demulando al Don Juan de Zorrilla Yo con las letras anduve, yo con las letras reñí Hasta el Parnaso subí, un tiempo que loca estuve Y siempre pensé que tuve, para los versos un arte Era para mi estandarte, aquel Don Juan de Zorrilla Un picaflor de cartilla, que a Doña Inés, la muy penca La puso mirando a Cuenca, en un patio de Sevilla Con la ilusión siempre puesta, viví soñando romances Superando los percances, a los que la pluma presta A escribir siempre dispuesta, madrugaba cada día Era para mi porfía, formar parte de la historia Siempre pensé que la gloria, las letras me iban a dar Y al llegar a este lugar, pude ver con gran asombro Que mis letras son escombro, ante tan enormes bates Y yo con mis disparates, no puedo arrimar el hombro Voy a tener que empezar, por aprender bien las normas Para así cuidar las formas, de un perfecto versear Amigos, no he de parar, hasta conseguir el modo Y tendré que hincar el codo, para hacer un verso digno Porque yo no me resigno, a ser bate del montón Y he de hallar la solución, para escribir con soltura Y no escribir más basura, carente de inspiración Con estos versos les dejo, una reflexión profunda Para que el ejemplo cunda, y pueda servir de espejo Sean los versos reflejo, no tan solo del sentir Hay que aprender a escribir, de la forma más correcta Y así el alma se proyecta, en toda su dimensión Que poco hace el corazón, si la pluma no va recta Era nuestro perro y era la ternura Que nos hace falta cada día más Era una metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede hallar Era nuestro perro, porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Y era de los niños y del viejo Pablo A quien rescataba de su soledad Era un callejero y era el personaje De la puerta abierta en cualquier hogar Era nuestro barrio como del paisaje El sereno, el cura y todos los demás Era el callejero de las cosas bellas Y se fue con ellas cuando se marchó Se bebió de golpe todas las estrellas Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Paga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción ¡Suscríbete al canal!